Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Senran, Cabra y New Link y el día de hoy vamos a echarle un vistazo a la información de las tres nuevas cartas de la colaboración del anime con Tu Love Brew que sería Momo LR, Yami Festival número 2 y Mea Kurosaki Festival, ¿vale? Entonces vamos a ver obviamente de qué son capaces, eso sí tener en cuenta como lo mencioné en el videoinformación que pues como han salido junto con una temporada de PvP 5 vs 5, pues lo más probable es que sean bastante, bastante buenas para dicho modo, ¿vale? Así que es verdad que ya conseguí a Yami, no la he probado así que vamos a ver obviamente cómo es que funciona, ¿ok? Primero que todo tendríamos a Momo LR, es preciosa, es demasiado, demasiado bonita por si alguien quiere ver la animación 2D de la carta en LR, en Twitter ya la han colocado, entonces ir a echarle un vistazo, ¿vale? La carta de Momo LR sería estilo Yank, color rojo del bando de las neutrales y podrían ingresar en las categorías de Tu Love Brew, que esto está como traducido creo, categoría de hermanas y categoría de atajo así que bueno, realmente no está nada mal, si alguna es líder de categoría obviamente lo veremos o mencionaremos las cartas que entren dentro de esa categoría, pero como son de colaboraciones creo que ninguna sería líder de categoría si no estoy mal, bueno, el tema de sus awakens hasta que llega a LR bastante, bastante bonita tributos, muy importante, vida de 4.500, ataque de 4.450, defensa de 1.470 y una velocidad de 288 es que yo sabía, alguna de esas tenía que ser pues bastante, bastante rápida por el hecho de que han llegado junto con un PvP, pero bueno, lo importante son las habilidades, ¿sabes? La Nimpo nos dice, inflinge un gran daño a todos los enemigos, esto a mí me reencanta tanto para PvP como para farmeo y tiene una probabilidad media de bloquearlos uy, 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 aquí ya me has pillado, hace poco creo que vimos una carta muy similar y jamás me quedó muy claro que era el tema de bloquearlos, por lo que si de pronto alguien ya tiene a Momo en LR y me puede explicar exactamente qué efecto aplica a la hora de bloquearlos o qué es lo que hace se lo agradezco de todo corazón, más que todo pues para que todos lo sepamos pero para mí la palabra bloquearlos en sí es que no les permite hacer nada por lo tanto que es una parálisis, ¿no? quiero creerlo a menos de que la página se esté fumando una y esto sea paralizarlos y me haría colocado bloquearlos que también puede ser, no tengo ni la menor idea y es que ya os digo yo contra Momo aún no me he enfrentado, por lo que no sé exactamente de lo que es capaz pero bueno, ya os digo, si alguien me puede ayudar con esto, se lo agradezco de todo corazón, ¿vale? la secret, igualmente, está muy bien, ¿eh? o sea, para PvP y farmeo a mí me gusta mucho, por lo menos a nivel personal la secret en Nimpo nos dice, inflige un daño inmenso a tres enemigos y restaura una pequeña cantidad de HP, o sea, de vida, a todos los aliados y aparte eso es bajo costo, por lo tanto se recarga rápido a ver, esta carta no está nada mal, porque ya os digo la secret en Nimpo, yo creo que con la velocidad que tiene de 288 puede perfectamente llegar a cargar la secret en Nimpo si el combate se alarga mucho, ¿vale? entonces va a venir bastante bien aparte de eso, dentro de lo que sería el Mugen Kumite y también el tema de la Raid de las incursiones puede venir muy bien para curar a todo el equipo porque es que cura a todos los aliados entonces, muy buena secret en Nimpo para mi gusto y ahora tendríamos la Frantic, que nos dice que solo se activa cuando la fuerza física, o sea, la vida, es del 50% o inferior ¿vale? nos dice, causa daño supremo a tres enemigos no está nada mal la cantidad y recupera ligeramente la fuerza física de todos los aliados lo mismo de aquí, ¿vale? recupera cierta cantidad de vida para todos los aliados a ver, ya os digo, en tema de Nimpo, secret en Nimpo Frantic está bastante bien, por el momento no veo que esté demasiado, demasiado chetada para el PvP, así que miedo me dan un poquillo el tema de las pasivas por lo que vamos a continuar, ¿ok? la habilidad de líder nos dice 40% de aumento en el poder de ataque físico del estilo Jin y Yang ah, vale, vale, es que esto aquí, claro, esto no tiene coma ni nada entonces, vida y ataque de más 40% para todas las cartas que sean estilo Jin y Yang o sea, color azul y color rojo, ¿vale? y la segunda habilidad de líder nos dice 40% de aumento en el poder de ataque físico de la categoría de Tu Love, Bru vale, 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 lo mismo ataque y vida de más 40% pero en este caso para todas las chicas que sean de la colaboración o que entren en la categoría de Tu Love, Bru ¿vale? entonces está bastante bien esas dos habilidades de líder, me gustan muchísimo sí que es verdad que como habilidad de líder potente para la categoría de Tu Love, Bru yo sigo recomendando muchísimo a Lala porque es que es prácticamente ataque más 170% si no meten ninguna gratuita, ya que las gratuitas, las farmeables pues tendrían solo ataque de más 100% si no estoy mal porque el 70% extra es solo para las chicas del bando de las neutrales entonces, no está nada mal la habilidad de líder pero creo yo que para potencia ¿vale? para hacer mucho daño con la categoría lo mejor sería Lala de líder, ¿vale? pero obviamente esta habilidad de líder está muy pero que muy bien pero bueno, dejando un poco de lado lo que sería el tema de la habilidad de líder me gustaría centrarme ahora mismo en tema pasiva para saber exactamente pues qué tan potente puede llegar a ser, ¿vale? la primera pasiva nos dice si hay tres o más personajes sin poder entre aliados vamos a las traducciones de la wiki o sea, quiere decir que si hay tres compañeros del equipo eliminados o más su poder de ataque aumenta en un más 80% y su velocidad en un más 30% y tener en cuenta que tiene 288 de velocidad ojo cuidado que no es nada lente y si se aumenta más la velocidad me da a mí que esta señorita es muy buena es bastante, bastante buena sí que es verdad que la pasiva es bastante condicional podríamos decirlo porque si todo tu equipo no se está muriendo prácticamente esta pasiva no se va a activar pero realmente si queda ya sola en el campo de batalla y ya no solo en el PvP sino también de pronto en una raid o el Mugen Kumite puede ayudarte pues a hacer mucho daño o a superar lo que sería el combate en el Mugen Kumite por lo tanto está bastante bien la segunda pasiva nos dice cuando te atacan imagino que cuando la están golpeando reduce la defensa de ese enemigo en un 50% durante un turno madre del amor hermoso esta pasiva está bastante, bastante bien sí que es verdad que es muy parecida a la pasiva de Murakumu LR que cada vez que la golpean se activa una probabilidad de que ese enemigo que acaba de golpearla quede paralizado pero aquí es mucho pero que es mucho mejor yo diría porque no va con base a ningún tipo de probabilidad literalmente si alguien golpea a Momo esa carta de ese personaje que acaba de golpearla tiene defensa de menos 50% durante el próximo turno entonces ojo cuidado que me gusta mucho está bastante bien la tercera pasiva nos dice aumento del 20% en el poder de ataque y el poder de defensa de la categoría de la organización principal de tu Love Brew ostras pues no está nada mal claro y ahorita que teniendo en cuenta que es la categoría o el grupo de chicas que está busteado para el PvP ojo cuidado porque entonces todas las chicas que sean de la colaboración van a tener ataque y defensa de más 20% me gusta mucho me gusta mucho así que es verdad que tanto la primera como la tercera pasiva son bastante complicadillas de activar porque a ver si no tuviste la fortuna de conseguir a nadie más aparte de Momo LR pues tendrías que colocar las gratis y vamos a ser muy sinceros las gratis no es tan mal porque no es tan mal pero realmente son mucho mejor obviamente las del banner vale entonces ya os digo si no conseguiste muchas más cartas del gacha pues entonces se desaprovecha un poquito lo que sería esta última pasiva vale con base a la primera si que es verdad que también es bastante limitada pero hay que admitir que creo que es mucho pero que mucho más útil en caso tal de que Momo sea la última carta que quede con vida dentro del campo de batalla porque claro ataque más 80% y si de pronto tienes carga a la frantic o alguna secret ninpo o algo por el estilo va a venir bastante bastante bien y que decir de la segunda la segunda es Dios o sea esta pasiva es simplemente espectacular es que como decía ahoritica como no es por probabilidad como la de Murak como LR sino que literalmente se va a aplicar esa reducción de defensa del 50% para el enemigo que te acaba de golpear está muy bien o sea esto está literalmente espectacular en cualquier modo ya no solo en PvP sino en cualquier modo viene bastante bastante bien y me gusta muchísimo si soy sincero creo que tampoco está tan rota para el PvP a ver que golpea a todos los enemigos siendo una LR que tiene pues bastante bastante daño no está nada malo el tema de bloquearlo si alguien me lo aclara se lo agradezco de todo corazón para mí por el momento será algo como paralizarlo sabes como que no les permite realizar ningún tipo de acción entonces realmente no está nada mal porque es que es probabilidad media por lo tanto la gran mayoría de veces se puede estar activando dicho efecto sabes las pasivas ya os digo la última es la que creo que menos me gusta pero si que es verdad que si has tenido mucha suerte la última pasiva es buenísimo o sea literalmente podríamos decir que es una de sus mejores pasivas para que comparta con todas sus compañeras vale pero bueno por aquí tendríamos el único enlace que tiene la carta de la colaboración que es ataque más 70% con todas las chicas de tu love group vale esto es una locura ataque más 70% así que es verdad que en modos como el pvp y el 1 vs 1 los enlaces no se aplican porque tú no los puedes seleccionar pero en cualquier otro modo del juego te va a venir exageradamente bien si obviamente pues estás haciéndote el equipo de la colaboración entonces no está nada pero que nada mal quiero mirar obviamente cuanto le da la página aunque bueno esto yo siempre lo miro y creo que la página siempre les da 10 mínimo 9.5 si no son muy antiguas y claro como son nuevas pues es lo que ahora vamos a pasar con la carta de la hermosísima diosa Yami que está simplemente espectacular su arte tanto en esta base como en Zen Run Away que me parece muy pero que muy bonita es simplemente perfecta y aquí ahora mismo yo tengo que prestar mucha atención porque aprovechando que la tengo y que la puedo conseguir tengo que mirar exactamente pues como es que funciona para darle los orbes en el potencial oculto vale la carta de Yami sería estilo Jin color azul del bando de las neutrales por ser de una colaboración y entraría en la categoría de Tu Love Brew no entra en ninguna otra no entiendo por qué no entra en hermanas y en teoría Mea Kurosaki aprovechando ya que esta festival es su hermana debería también entrar en la categoría pero bueno esperar a ver si de pronto las agregan o algo pero por el momento solo Tu Love Brew al parecer con base a lo que nos da la wiki tema atributos vida de 3400 ataque de 3450 bastante bien defensa de 1050 bueno más o menos no es que tenga mucha defensa y velocidad de 287 que bueno por el momento la gran mayoría de cartas tienen esa velocidad por lo tanto no está nada pero que nada más pero bueno dejando un poco de lado el tema de atributos lo importante serían sus habilidades la ninpo nos dice inflige un gran daño a todos los enemigos madre del amor hermoso muchísimas gracias Jesucristo porque esto a mi me encanta ya os digo yo no la he utilizado no la he probado no la he colocado en ningún equipo hasta que no le de el potencial oculto no pienso utilizarla entonces esto me parece espectacular y reduce su poder de ataque en un 50% durante dos turnos ostras ojo cuidado que no está nada mal o sea literalmente no está nada pero que nada mal tampoco para el tema de las raids porque claro si le bajas ataque a lo que sería al boss al enemigo pues vas a aguantar un poquito más dentro del campo de batalla me gusta mucho me gusta mucho la ninpo obviamente tiene todas las papeletas de que el potencial oculto se va a ir para esto para que reviente mucho más en pvp pero vamos a mirar la secret ninpo nos dice ignora el objetivo y causa un gran daño tres veces ¿cómo? y es bajo costo por lo tanto se recarga rápido ignora el objetivo y causa un gran daño tres veces vamos que esto sería como la secret ninpo o las frantics que tiene Icaruga LR por ejemplo si no recuerdo mal creo que tiene que causar daño como 5 o 8 veces una cosa así es una cosa de locos por lo tanto no está nada mal tocaría probarla a ver exactamente cuánto daño hace porque bueno dice gran daño que gran daño es más o menos lo que tiene la ninpo por lo tanto tampoco creo que su objetivo como tal pues sea aniquilarlos quiero creer yo que no es como tal una DPS ignora el objetivo está bastante bien que esto pues bueno prácticamente lo va a golpear sí o sí lo va a golpear lo otro que no me queda claro es a cuántos golpea porque ignora el objetivo al objetivo no a los objetivos y causa un gran daño tres veces por lo tanto es un Itarget ¿no? yo os digo la probaré la probaré y si al caso les comentaré en el apartado de la descripción o lo que sea un poquillo si golpea a uno si golpea a dos si golpea a tres si de pronto los golpea a todos vamos si ya los golpea a todos me parece espectacular para PvP voy a ser muy sincero pero eh me gusta mucho no está nada mal no sé exactamente pues todo el daño que tendrá pero como se recarga rápido yo creo que puede llegar a cargarlo perfectamente dentro del PvP entonces me gusta me gusta entonces yo recomiendo muchísimo tanto la carta de Momo como la carta de Yami ahorita que veremos Mea tanto para PvP el 5 vs 5 como para Farmer o sea que si les gusta mucho la carta y la quieren utilizar para Farmer muchas cosas en los eventos de tiempo limitado subirle la fortuna hasta 99 y empezar a utilizarlas porque les va a venir simplemente espectacular el que pueda golpear a todos los enemigos van a empezar a Farmer exageradamente rápido vale aparte es que tanto a ver si que es verdad que la de Momo no sé exactamente como funciona yo en mi cabeza tengo ahora mismo que es como una especie de parálisis pero ya os digo tanto la de Momo como la de Yami los efectos que causan con la NIMPO están bastante bien o sea realmente te pueden servir ya no solo dentro del PvP ya os digo pero también para lo que serían otros modos como en este caso el Mugen Kumite o alguna Raid o Incursión si las cartas están boosteadas solamente ya sean por estilo o bandos te van a venir exageradamente bien por lo que pueden causar con dichas habilidades entonces me gusta mucho pero bueno la habilidad de líder nos dice aumenta el poder de ataque del estilo Jin en un 50% o sea ataque más 50% para todas las cartas que sean color azul estilo Jin y la segunda nos dice aumenta la fuerza física sin poder en un ¿cómo? aumenta la fuerza física sin poder en un 50% vale aumento de vida de más 50% ¿para qué? porque no me queda claro a ver disculpadme un segundo lo voy a colocar en japonés porque si no no me entero muy bien nos dice para el estilo Jin ataque más 50% esto está bien y luego nos dice que para todas las cartas o las chicas que sean del bando de las neutrales ¿vale? van a recibir vida de más 50% vale vale ahora si nos queda un poquito más claro porque si no yo no me aclaro las traducciones hoy van bastante bastante de lado pero bueno no pasa nada ahora vamos a pasar con sus pasivas obviamente una habilidad de líder bastante común y corriente tampoco es que sea muy espectacular pero si no tienes nada mejor obviamente te va a venir simplemente increíble para un equipo monocolor y ya si son también del bando de las neutrales para darle 50% de vida realmente no está nada mal ¿vale? las pasivas nos dicen primera aumenta el poder de ataque contra enemigos impotentes en un 120% esto impotentes creo recordar que era lo de las neutrales o sea cada vez que Yami golpea a una chica a un personaje a un enemigo que sea del bando de las neutrales lo va a golpear con un más 120% de ataque es ostras ostras y es que golpea a todos o sea golpea a todos con más 120% de ataque ahora mismo obviamente estoy hablando dentro del pvp que la gran mayoría se están llevando personajes del bando de las neutrales de colaboraciones y cosas así entonces 120% de ataque no está nada mal contra todos y aparte les está jodiendo el ataque a ellos madre del amor hermoso es que es una diosa la segunda pasiva nos dice aumenta la defensa en un 300% cuando el hp o sea cuando su propia vida es del 70% o superior o sea que esta señorita entra al campo de batalla con un más 300% de defensa es que dice o superior esto es una locura comenzar en un pvp con más 300% de defensa y esto para el 1 vs 1 no está nada mal si que es verdad que no es muy viable porque no hace mucho daño con la nimpo y pues golpea a todos los enemigos por lo tanto no se aprovecha prácticamente nada y si el enemigo que está enfrente de ella en el 1 vs 1 no es del bando de las neutrales esto ya lo pierdes pero igualmente tiene mucha defensa está muy bien para el pvp me parece una locura porque es que 70% de vida o superior defensa de más 300% para sí misma estoy muy feliz voy a ser muy sincero creo que se me nota un poco estoy muy feliz de haberla conseguido porque era la que más quería a nivel ilustrativo y a nivel de habilidades y pasivas por el momento es la que más me está gustando pero bueno la tercera pasiva nos dice anula todas las dolencias de estado madre del amor hermoso es una diosa sin duda alguna el título de diosa se lo está ganando por sí misma a ver esto por si no lo ha entendido voy a intentar explicarlo y aclarar una cosa o preguntar una cosa esto quiere decir que no puede quedar ni paralizada ni congelada ni envenenada ni quemada quiero creer que son solo esas cuatro cosas porque es que dice anula todas las dolencias de estado sin embargo uy es que dice todas porque es que yo tengo la pregunta puede también llegar a anular las reducciones de ataque y de defensa porque a como sea así podríamos decir que mi hermosa Yami es la counter de Momo LR porque o sea si Yami puede golpear a Momo LR sin que se le reduzca la defensa en un 50% que ya vimos que es lo que tiene por pasiva Momo LR bueno bueno me parece simplemente espectacular muy feliz por esta carta ya os digo no sé exactamente si se le aplica la reducción o no se le aplica la reducción de ese tipo de estados pero como dice todas quiero yo creer que sí igualmente ya os digo voy a ser muy sincero apenas acabe este video le voy y le doy el potencial oculto a lo que yo crea que es mejor para mi Yami y apenas me encuentre una Momo LR en el PVP voy a empezar a combatir contra ella a ver si es verdad que anula todas las dolencias de estado así que a ver por dolencias ya os digo quiero creer que son solo congelación parálisis quemaduras en envenenamiento pero obviamente lo voy a probar porque a ver siendo sinceros me da algo de curiosidad saber exactamente si se le puede aplicar o no ese tipo de reducciones vale tiene el único enlace de ataque más 70% con las chicas de la colaboración de tu love bro entonces está bastante bien aquí pueden ver un poquillo cuáles son todo el tema de las cartas y esto tiene que ser un cienso no me jodas no me jodas no me lo creo no me lo creo ah bueno a ver te lo puedo comprar 9.5 porque claro pensándolo ahora pensándolo ahora claro no hace mucho daño ya os digo yo creo que entonces la secret ninpo no hace una mierda de daño y disculparme mira que es mi diosa de la colaboración por lo tanto si es para una invasión ni te la lleves porque literalmente es que no va a hacer absolutamente nada de daño pero creo yo que tanto para pvp farmeo muy bien comité de pronto alguna raid más que todo para soportear un poco el tema de bajarle ataque al enemigo no está nada mal tanquea muchísimo por lo tanto también te puede aguantar dentro de una raid no está nada mal y si el enemigo por x o por y puede congelar paralizar envenenar o quemar o algo así por el estilo pues literalmente ella no lo va a adquirir entonces ya os digo la carta no es del todo mala pero si que es verdad que no está diseñada para hacer mucho daño o sea no está diseñada para hacer mucho daño por lo tanto yo creo que entonces Momo LR si que va a hacer un poquito más de daño que Yami dentro de lo que sería ahora mismo el pvp 9.5 me gusta a ver yo le hubiera puesto 11 sobre 10 pero claro no soy crítico o si no soy objetivo a la hora de calificarla porque es mi diosa de la colaboración y aparte me gusta mucho todo lo que hace entonces entonces ahí hay un problemón pero bueno vamos a pasar a lo que sería la última carta del día de hoy mea Kurosaki bastante bastante bonita más de lo mismo me parece espectacular si que es verdad que me gusta más el arte en estado base pero es lo que siempre digo y soy muy repetitivo los fondos así oscuros de noche en este caso pues no sé si son estrellas o fragmentos de algo que se acaba de romper el tema de la ciudad aquí de fondo y todo eso a mi me gusta mucho pues como esta temática oscura podríamos decirlo así de noche me gusta mucho aquí no está nada mal pero me gusta más la otra voy a ser muy sincero igualmente ilustración muy pero que muy bonita vale mea Kurosaki es estilo ya en color rojo del bando de las neutrales por el tema de la colaboración categoría tu love group pues voy a decir lo mismo que con Yami me encantaría que entrasen en hermanas porque en teoría son hermanas aunque no sean hermanas de sangre pues son hermanas por lo que me han explicado así que me gustaría verlas en hermanas voy a ser muy sincero en el tema de sus awayques atributos importantísimos vida de 3300 esta ya que estoy voy a aprovechar para compararla con Yami un poquillo 3400 vale no está nada mal realmente ataque de 3400 3400 están ahí ahí más o menos defensa de 1130 así que es verdad que tiene mucha más defensa pero claro teniendo en cuenta que Yami tiene la pasiva de más 300% de defensa normal que no tuviera tanta defensa sino estaría chetadísima y por último la velocidad 287 me gusta mucho mira que yo me estaba esperando de que esta como era la última que iba a mirar tuviera 286 porque les gusta mucho la tontería que cuando meten tres cartas una tiene 286 pero me gusta 287 lo veo bastante bastante aceptable vale pero bueno la nympho de mea Kurosaki nos dice inflige un gran daño a tres enemigos es una cantidad aceptable para el PvP 5 vs 5 y recupera una pequeña cantidad de fuerza física se puede curar a sí misma cada vez que realiza la nympho a ver no está mal si que es verdad que solo por este efecto descartadísima del 1 vs 1 aunque claro las otras también como son demasiado multitárgets pues también yo creo que están un poquito descartadas así que es verdad que Yami por el tema de la defensa no está mal pero si no hace mucho daño vamos a lo mismo no voy a matar absolutamente a nadie y creo que la que de pronto se podría probar a ver que tal van el 1 vs 1 podría ser Momo LR realmente no está nada mal aunque claro ahorita que hablaré una cosa de Momo LR vamos a continuar yo os digo para PvP realmente no está nada mal que se pueda curar la vida así que me gusta mucho así que es verdad que para Farmedo no me la llevaría pero para Mugen Kumite y la Rai también lo veo bastante viable la secret ninpo nos dice inflige daño masivo a tres enemigos quiero creer que esta es algo de PS porque dice masivo y aumenta el poder de ataque de todos los aliados en un 50% durante tres turnos y es bajo costo a ver me gusta mucho esta si me gusta mucho porque claro con este efecto de la secret ninpo de que le aumenta a todos los aliados el ataque en un 50% es viable hasta para el tema de invasiones no para hacer DPS pero si para soportear el ataque de todo el equipo te va a venir exageradamente bien porque es que la carga rápido que esa es la ventaja entonces constantemente vas a estar busteando a todo tu equipo para darles pues ese 50% de ataque extra dentro de la invasión que lo que se busca es hacer mucho daño para PVP a ver yo creo que con la velocidad que tiene puede llegar a cargarse perfectamente la secret ninpo no estoy muy seguro pero yo diría que si aparte realizar daño masivo es buen daño o sea tampoco es que sea una super DPS pero daño masivo yo lo veo bastante bastante bien me gusta la habilidad elier nos dice el poder de ataque del estilo yang o sea de todas las cartas que sean color rojo se aumenta en un más 50% vale entonces va a estar bastante bien y la segunda nos dice la fuerza física sin poder otra vez lo mismo creo que esto debe ser como la de Yami que entonces sería vida mas 50% para todas las cartas que sean del bando de las neutrales vale y ataque mas 50% para todas las cartas que sean estilo yang color rojo vale iría mas o menos por lo mismo lo mismo que con Yami si no tienes una habilidad de lider mucho mejor para los equipos monocolor estas te sirven perfectamente vale ataque mas 50% realmente no está nada mal si el evento es muy complicado si se necesitaría un poquito aprovechar la otra pero bueno ya tocaría mirar con base a la suerte que tenga cada uno y las cartas que tenga cada uno en su cuenta vale ahora pasaríamos a ver exactamente que es lo que puede llegar a hacer con sus pasivas comenzando por la primera que nos dice consume su propia fuerza física o sea su vida durante la secret ninpo y aumenta el propio poder de ataque de acuerdo con la cantidad consumida ostras la pasiva porque claro tener en cuenta a mi no me convencía mucho lo de la recuperación de vida en la ninpo pero claro teniendo en cuenta que ella se va a ir haciendo daño a sí misma para que su secret ninpo golpee más fuerte entonces la ninpo está exageradamente bien ostras me gusta mucho también esta carta claro claro está muy bien pensada al ser ninpo te recuperas vida y luego ya con la secret ninpo pues vas a hacer mucho más daño vale porque obviamente esa secret ninpo te va a empezar a quitar vida te va a empezar a quitar vida por lo tanto la ninpo para irte recuperando me gusta mucho sí que es verdad que pone que el tiempo de reutilización es prolongado por lo tanto quiero creer que se demora lo suyo cargando la ninpo eso sería un problemón vale más que todo lo veo yo para el tema de pvp por el simple hecho de que tú no decides cuando hacer una ninpo cuando hacer una secret ninpo literalmente todo es automático sin embargo si la sabes jugar de forma manual bastante bastante bien en algunos modos puede ser muy buena puede ser exageradamente buena saber utilizar perfectamente en qué momento vas a usar la ninpo y luego la secret ninpo para así hacer mucho más daño me parece simplemente espectacular porque puedes estaquear dos o tres ninpo te curas lo más que puedas y luego sí utiliza la secret ninpo para hacer mucho más daño entonces bueno ya os digo son formas que se pueden mirar de cómo utilizarla pero me parece que está muy bien pensado vale y obviamente llegaría hasta un máximo de 250% creo yo que de ataque que se aumenta su propio poder de ataque de acuerdo con la cantidad consumida hasta un máximo de 250% o sea que lo máximo que puede aumentarse el ataque es 250% eso pues dependiendo obviamente de la cantidad de vida que se quite pero está bastante bastante bien la segunda pasiva nos dice si hay tres o más personajes sin poder entre los aliados muy similar a la de Momo LR aumenta su propio ataque y defensa en un 80% madre del amor hermoso o sea imagínate tú solo que de Momo LR y Mea Kurosaki en el campo de batalla está jodido es que está jodido a cada una se le aumenta el ataque en un 80% sí que es verdad que a Momo se le aumenta la velocidad en un 30% y a esta la defensa en un 80% por lo tanto va a ser un poco más tanque va a ser complicado si ellas dos quedan solas en el campo de batalla eliminarlas y yo creo que ellas dos perfectamente te pueden joder una victoria ostras me gusta mucho la pasiva también la última nos dice aumenta el indicador ninja secreto en un 50% al comienzo de las tareas ninja esto quiere decir que cuando Mea Kurosaki entra al campo de batalla ya empieza con el 50% de carga de su secret ninpo ojo cuidado o sea esta va a tirar secret ninpo sí o sí en el pvp 100% más que todo si no se la cargan rápido eso hay que tenerlo en cuenta si no se la cargan rápido ella va a tirar secret ninpo sí o sí vale obviamente sí o sí me gusta mucho el único enlace que tiene Mea también sería ataque más 70% con las chicas de la colaboración de Tulobro así que no está nada mal pero bueno vamos a ver cuánto le da la página yo le daría más o menos un 10 de 10 más que Yami por el simple hecho que es más versátil 9.5 bueno 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 no está nada mal a ver lo digo por el simple hecho de que parece que Mea Kurosaki pues es un poco más DPS con el tema de sus pasivas su ninpo y su secret ninpo vale a comparación de lo que serían pues los daños que puede causar Yami con el tema de su ninpo y su secret ninpo aparte eso es un poquito más versátil por el simple hecho de que como lo mencionaba anteriormente pues si le puedes aumentar el ataque a todo tu equipo en un más 50% vale realmente para la invasión yo lo veo bastante bien de pronto no te la llevarías para el hecho de que ella sea la DPS del equipo pero para soportar un poco el aumento de ataque para todo el equipo yo lo veo bastante bastante bien entonces me gusta me gusta ah bueno bueno disculparme acabo de hacer un mini cortecito porque me acabo de acordar que iba a decir una cosa con base a Momo LR y también una de las pasivas de Mea Kurosaki y es que si se fijan claro tenemos una pasiva en cada una de ellas que solo se activa con base al tema de compañeros que hayan sido eliminados dentro del campo de batalla por lo tanto quiero creer hablando sobre el tema del 1 vs 1 del modo 1 vs 1 por lo que vimos en la información estas pasivas no se van a activar ¿no? porque porque literalmente entra sola o sea entra sola no le pueden matar a nadie entonces quiero creer yo que este tipo de pasivas que son buenísimas porque están bastante bien incrementan mucho el ataque se pierden en el 1 vs 1 claro esto es un cagadón por lo menos para mi gusto obviamente ojalá cambie en cierto tipo de reglas en el 1 vs 1 pero bueno también sería una gran desventaja claro es que iniciar ya de por si con más 30% de velocidad y 80% de ataque por el simple hecho de que está sola en el campo de batalla también sería algo injusto a menos de que se enfrente a sí misma bueno es una locura esto del 1 vs 1 ya lo iremos mirando nuevamente en próximas cartas igualmente las 3 cartas me parecen preciosas son hermosas son muy buenas principalmente para PvP Mea Kurosaki es la que va un poquito más como que me puede servir para prácticamente todo menos para Farmeon si que es verdad Momo LR y Yami Festival número 2 yo creo que son mucho mejores para Farmeon porque golpean a todos los enemigos pero bueno Mea si alguien la quiere poner a 99 de fortuna y colocarla dentro del equipo de Farmeon también no está mal 3 enemigos creo yo que está bastante bien la podrías colocar en la tercera posición para cuando entre al último wave vale pues solamente golpea a esos 3 enemigos a los 3 más importantes de pronto y así pues se lo pasan más fácil así que nada yo creo que es olvido por acá la verdad espero si les haya gustado les haya servido igualmente si alguien va a seguir sumoneando los banners de la colaboración de todo corazón les deseo muchísima muchísima suerte como siempre digo si ya en su moneda habían logrado conseguir cualquiera de estas 3 hermosas chicas mis felicitaciones disfrutarlas un montonazo voy a ser muy sincero las 3 me gustan mucho por el simple hecho de que como el PvP es mi modo favorito dentro de todo el juego pues claro ver cartas que son bastante buenas para mi gusto dentro del modo del PvP si que es verdad que para otros pues pueden llegar a ser un poco más mediocres o no muy utilizables pero si son buenísimas para el PvP a mi me fascinan por lo tanto me alegro muchísimo de todo corazón de que les hayan salido porque son muy bonitas son muy buenas aparte algunas son algo versátiles así que se pueden utilizar dentro de otro tipo de modos por lo tanto no están nada mal vale y de verdad de todo corazón los felicito muchísimo así que nada un saludito para todos muchísima suerte para todos y nos vemos hasta la próxima yo me despido con esta belleza que otra vez empantará vale adiós gracias